Inexplicable sobre todo conocimiento A los 15 años me diagnosticaron Limb Girdle Es una condición que te afecta mayormente de las caderas hacia abajo Es debilidad muscular en todo el cuerpo Pero se concentra en las caderas hacia abajo Y sigue siendo distrofia muscular Pero otra condición A causa de la condición Comencé a utilizar el bastón, el andador Pero fueron periodos muy cortos Hasta llegar a la silla de ruedas Que estuve en ella por 7 años Llegué a sentirme triste, enojada Con las personas, con mi alrededor Conmigo misma, con Dios Porque no podía hacer nada Estaba en la silla de ruedas Yo jugaba mucho en el deporte Y mi mundo se derrumbó Y estaba totalmente destruida Al pasar del tiempo Decidí bautizarme Y con el tiempo Pertenezco al Ministerio de Danza Aún estando en silla de ruedas El Ministerio de Danza al cual pertenezco Hacemos un congreso anualmente Y fue allí donde el Señor me habló Por primera vez Ahí el Señor me ministró Que iba a estar danzando Y en ese momento Fue bien impactante para mí Y en wow Porque yo decía Señor, ¿cómo voy a danzar Si estoy en silla de ruedas? ¿Cómo tú me vas a permitir El poder danzar Si voy a estar en silla de ruedas? ¿O cómo lo voy a hacer Si estoy en silla de ruedas? El 4 de marzo Nos invitaron Para un congreso de jóvenes En otra iglesia No quería ir Pero Fui Porque el Señor tenía algo preparado Ahí fue donde El Señor me habló Por segunda vez Sentí Que la voz del Espíritu Me dijo Levántate y anda Yo me levanté Di dos pasos Y me caí Y Con la furia Y Con la alegría Me levanté Y otra vez Di dos pasos Y me caí Mi mundo se desmoronó Yo decía Señor Si yo te obedecí ¿Por qué no caminé? Y Fue Fue frustrante Esa noche Fue algo complicada En la madrugada Comencé a sentir Unos ardores En todo mi cuerpo En todas mis piernas Y unos dolores Súper fuertes Tuve que levantarme Y clamarle al Señor Y decirle Señor O sea Ya No aguanto más Y Nada Al otro día 5 de marzo Voy al culto Todo normal Comemos Hacemos todo Ese día Mis primos tenían Juego de soccer Me quedé En mi casa Yo le dije A mi tía No, no quiero ir Estoy Yo me quedo aquí Y comencé A escuchar la adoración En mi cuarto Sentí otra vez Que la voz del Espíritu Me dijo Levántate y anda Yo reconozco Que soy Un poco testaruda Y le dije Que no Y yo dije Señor no Y por segunda vez Me dijo Levántate y anda Y yo le dije Señor no O sea Yo te obedecí ayer ¿Cómo es posible Que yo te obedezca ahora? O sea No va a suceder nada Y por tercera vez Me dijo Levántate y anda Y yo Wow O sea Ya es la tercera vez Ya tengo que obedecer Ya esto es serio Y Me senté En la orilla De mi cama Y Yo le dije Señor Que sea tu voluntad Si camino bien Si no Pues También Y Me paré Y comencé A andar Y a dar los pasos Y cuando veo Ya estoy caminando Sin la ayuda del bastón Sin la del andador Y mucho menos De una silla de ruedas Ahí Comencé a llorar Caí postrada Y empecé A aclamarle al Señor Decirle Diciéndole las gracias O sea Yo sea Yo no Yo no soy Digna de ellos Pero así tú Placiste en hacerlo Así que gracias Y Comencé a llorar Y todo Luego de ello Fui Al doctor Pues para Enseñarles Que ya podía caminar Que Dios había hecho el milagro Y Ellos no se explican El por qué Ni cómo Entonces Ellos me llaman El caso del milagro El por qué Eso se firmó Que Dios había hecho el milagro Y De un milagro Que Dios había hecho el milagro Eso se insiste Pero así Y De un milagro El por qué